Con Sole González vamos a estar trabajando con este material llamado tubo de paete También vamos a estar utilizando esta vincha de alambre que ya viene así Perlas en gota de 2 centímetros y pegamento instantáneo Aquí vamos a empezar a ingresar nuestro tubo de paete en nuestra vincha Y vamos a dejar 2 centímetros de la punta en donde vamos a ingresar nuestras perlas Ahora vamos a aplicarle aquí el pegamento instantáneo Vamos a aplicar aquí en la puntita y vamos a ponerle nuestra perla Y sujetar un tiempito para que esta se pegue Vamos a repetir el mismo proceso de este lado también Todos estos materiales están disponibles en mi catálogo digital envíos solamente en Paraguay Y aquí ya está y este es el resultado Si llegaste hasta aquí déjame en los comentarios desde donde acompañas la página Para un saludo especial en el próximo video Y en el día de hoy va para Marta de Reynosa, Tamaulipas Un abrazo, Dios te bendiga